Desde la agrotécnica incentivamos que la preparación sea tanto la parte teórica como la parte práctica. Por ejemplo, los chicos del superior, todos los días tienen la parte práctica y por la tarde se da, como en una escuela, como cualquier colegio secundario, la parte teórica de conocimientos generales, además de la parte técnica teórica. Y lo que hace que el egresado finalmente tenga un gran porcentaje de prácticas y mucho también contenido teórico que apoya esas prácticas. Lo que se busca desde las prácticas en el ambiente de trabajo es un trabajo articulado, como se viene realizando durante todos los años, y en este caso también es un trabajo, como bien le dije, articulado con las demás unidades curriculares que se encuentran en el último año, para que ellos puedan poder consolidar esos conocimientos que vienen adquiriendo en estos últimos años. Es por eso que desde las prácticas lo que se busca es el desarrollo de un proyecto, de un proyecto integrador, donde ellos puedan ir viendo y manifestando todos esos conocimientos que ellos vienen trayendo y obviamente que se van sumando en este último año. En relación a esos proyectos integradores, son proyectos productivos, y lo que se está buscando es también la implementación de proyectos de investigación, para que ellos vayan comparando, dentro de los proyectos de investigación, comparando un lote productivo, un tipo de manejo productivo con otro, y bueno, ir sacando sus conclusiones a partir de ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en el caso de los chicos que venían trabajando también con el maíz, por ejemplo, maíz colorado o el maíz amarillo, parten desde el proceso, desde la base, desde la labranza, siembra, van con las observaciones, van con el mantenimiento del cultivo, hasta lo que es las cosechas y el procesado del cultivo. Primero se desarrolla lo teórico, donde se nos indica que se debe realizar en las prácticas, y bueno, de ese paso se pasa al otro, que es justamente ir al campo para realizar esas prácticas que hemos aprendido en el aula. Ser parte del proceso productivo desde cero hasta la cosecha del maíz, ¿qué te parece? Es genial, legalmente, muy bueno, porque aprendemos, se aprende de todo en este lugar. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que vas aprendiendo? Yo soy muy amante de la maquinaria, legalmente, y me encanta lo que es el tractor, los implementos y eso, y ir aprendiendo sobre eso es algo fascinante.